¿Qué pasa chavales? Buenísimos días de miércoles, hoy es día de pierna y lo primero que vamos a hacer nada más levantarnos es hacer un poquito de cardio porque ya sabéis que yo curro sentada, con lo cual si no me meto en la cinta un poco es que no estaba dando ni 5000 pasos diarios lo que es el rato de sacar a Tuni a que haga pis y a que haga caca y poco más, porque al final al gym vamos en un coche y no me muevo casi nada bueno, lo típico de andar por casa, de las tareas, pero nada más, así que vámonos con un rato de cardio viendo el Mandalorian, tenemos aquí montado detrás mía, ahora me lo enseño y le doy la puerta a la cámara, la cinta, la bici para Miguel y ponemos la tele, la movemos de la cocina y ponemos el Mandalorian porque aquí somos todos unos frikis, de hecho os voy a enseñar que tenemos dos nuevos funcos para la colección bueno, tenemos aquí el Mandalorian y a Luke con Yoda no sé si os gusta a vosotros, si os molan los funcos o si os gusta pues todo lo que es la guerra de las galaxias pero a mí es que me flipa y bueno, déjamelo en comentarios y pues hacemos un poco de frikadas, ¿no? ya que estamos todos, así que nada, vamos al cardio, me he tomado dos casos de aceite verde y dos casos de aceite hermogénico del Excess Ultra porque no había el otro cuando hice yo el pedido y como me gustan muchísimo los dos tanto ese como el Excess de Iber, pues ya estaría, así que vamos Chau, 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 Chau Chau, Chau Chau, 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 Chau Bueno señores, pues cardio completado, una media horita más o menos en cinta, solemos hacer un poquito más, unos 45 minutos porque como os digo, pues es que no nos movemos nada pero hoy Miguel entra a currar temprano, con lo cual vamos regulinchi de tiempo porque el día de pierna señores, se entrena súper bien y se entrena muy largo, no tiene nada que ver obviamente con un entreno de hombro que es más corto, el día de pierna hay que calentar mejor, hay que activar mejor y bueno pues todo el mundo sabe como se sale de un día de pierna de reventado y además cuando grabo siempre me enrollo mucho más en todo en el día con lo cual pues hay que ir adelantando cositas y vámonos a preparar el preentreno que es as always crema de arroz con proteína y crema de cacahuete, mi combinación favorita bueno chavales, pues aquí estamos en la cocina, Miguel ya se está tomando por aquí el preentreno él tiene un montón de cereales, de cornflakes y de todo y a mí es que me gusta ir más con la... ¡ah! que ha pasado con la pata del tripo de wey a mí me gusta más la crema de arroz así que ya tengo que preparar aquí mi crema de arroz y justo ha llegado, mientras terminaba el cardio, Procis que por fin han repuesto la que me gusta a mí, la prote vegetal de crema de cacahuete es un sabor que me vuelve totalmente loca así que es la que voy a meter ahora mismo de preentreno pero antes, no sin mi glutamina y mi probiótico que además tengo el estómago re bulinchi también me meto las íntimas digestivas pero me las dejé anoche en el coche que fuimos a cenar los primeros pedazos de hamburguesa ¡Dios! que me encantó! en el centro de Madrid subiré un reels porque merece la pena enseñaros la pinta que tenía me encantó y mira que yo soy de goico, ya sabéis que a mí me flipa goico porque tiene muchas cosas con queso de cabra pero lo de ayer me volvió loca y nada, pues me tomo el probiótico que casi lo tiro y el preentreno y nos vamos que por cierto, de estreno se entrena mejor y tengo dos mallas nuevas así que hoy vamos a reventar el leg day ya sabéis que el probiótico y la glutamina neutra en ayunas son para el sistema digestivo y que son imprescindibles así que, pues eso estos son más o menos los 7 gramos que es lo que me corresponde porque es 0,1 por kilo corporal y como estoy pesando 68 gramos pues un poco más que de costumbre así que, pues eso es lo que me ha gustado Pocas cosas dan más placer que abrir una crema de cacahuete nueva, señoras y señores. Me he manchado aquí de prote vegetal, sí. Y no olvidéis moverla, niños, siempre. No hay nada que me guste más en el universo, de verdad, que este prenderino. Es que está de bueno. Además, con la prote vegetal queda una textura súper chula, como si fuera caseguina. Igual, mira. Oh, shit. Y para más textura aún, le podemos añadir goma guard. Bueno, aquí, vamos. ¿Vamos? ¿Nos vestimos para ir al gym? ¿Te vienes al gym? ¿Te vienes a hacer pierna? ¿Quieres hacer patas? ¿Quieres hacer patas? Sí. Te ponemos fuerte, te ponemos tacho como papi. ¿Te sacamos en qué te sacamos? ¿Te sacamos en mes o en clásico? ¿En qué sales tú? ¿O en culturismo? En borrullón. ¿Eh? ¿En qué vamos a competir? ¿En qué vamos a competir tú? ¿En besador? ¿En besador ganaría? ¿Verdad? Dereza Gámbia. ¿En qué vamos a competir tú? ¿En qué vamos a competir tú? ¿Verdad? ¡Suscríbete! 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 agria. Por aquí hay hamburguesas de pavo y de pollo y un tapé gigantesco de arroz aquí de Miguel, que lo tengo en un volumen maravilloso, lo tengo subiendo kilos, que vamos el pobre no puede con la comida sal, que la tenemos aquí y estos son unas salsas nuevas que han salido de Procis, de miel y mostaza está súper rica, la chipotle es mi favorita, y esta como veis todavía no la hemos abierto, con lo cual no sé cómo estará es de yogur y pues nada, la probaremos también así que vamos con el post-entreno, por favor todo al booty ya os enseñé el post-entreno y ahora os voy a enseñar mi merienda, mi primera merienda, porque siempre suelo hacer dos meriendas, como no me tomé de mañana, meto dos meriendas y ya luego la cena tarde, que Miguel llega a las 12 de trabajar, con lo cual la cena es muy tarde y si no se me espacian demasiado las comidas, y voy a meter yogur riego del bote de Mercadona, con cornflakes los choco crispies los choco rice del Mercadona, son todo de marca blanca, y luego lo otro es granola proteica de Procis, de chocolate, y me encanta, me vuelve loca, la verdad es que es una pasada y crema de garagüete por encima como topping, porque no hay nada mejor tío, menudo pedazo de me vuelve, flipáis, esto te da una energía para editar, porque os estoy editando el vídeo que vais a ver en el canal, y tengo que preparar un post que si no lo has visto corre a verlo, que lo subí ayer a Instagram, de un entrenamiento de hombro, para que lo petes, lo revientes, y lo hagas tú también, que por cierto, si pruebas mi rutina de entrenamiento, o bien la de hombro que he subido al post de Instagram o bien la de glúteo que tenéis aquí en el canal también, te lo dejo por aquí no sé si es por aquí, creo que es por aquí, por donde aparece el enlace pues etiquétame cuéntame luego que tal, dame el feedback de la rutina, si subís alguna historia, algún post mencióname, que te voy a darle muy duro, que me encanta y me motiva mogollón veros entrenar a vosotros también y os enseño mi super merienda, Dios, esto está de bueno madre de mi vida ¿qué pasa? no me querés mira que acompañante tengo para ti tú quieres, eh, le gusta no, yo le doy pero tú quieres, lo que está comiendo la mami sí, ¿verdad? sí, pero tú luego lo entrenas tú solo haces el cardio y vas a querer ir a la calle vas a querer ir a la calle y necesito el paseo estos son mis pasos diarios y los que voy a comer os voy a enseñar parte de mi dieta y cositas que utilizo a diario que me ha llegado la reposición de Processway por aquí tenemos las proteínas isoladas esta es la hidro isolada normal y esta es la cero que es bastante más cara ¿vale? pero es que el sabor de galleta sabe a oreo y me vuelve loca con lo cual siempre cojo también un bote de 750 gramos creo que creo que era si no me equivoco porque necesario es que está muy bueno luego tengo aquí claras de huevo que estas es que no hace falta meterlas en la nevera con lo cual siempre está muy bien por tenerlas a mano el joints que lo utilizo para las articulaciones sin esto la verdad es que mis rodillas sufren muchísimo de suplementación en este pedido también he pillado probióticos indispensables para mí en ayunas junto con la glutamina y las enzimas digestivas y he cogido betacaroteno con los process points que dicen que te pones muy moreno utilizando esto así que pues voy a probar porque como soy copito de nieve vamos a probar luego las fajitas que lo meto en casi todos los almuerzos estas son de tomate y de maíz están súper buenas las hay también de trigo que son las que meto casi siempre porque bueno pues no sé lo típico pero estas están también súper ricas las hay de chile de espinaca de plátano de un montonazo de cosas la granola proteica que ya habéis visto que utilizo en la merienda en los precamas está súper rica yo cojo las de chocolate pero también hay de fresa hay de miel las latas de pollo súper socorridas normales y también pues tenemos con tomate estos son frutos secos estos son almendras tenemos por aquí un mix de todo este es otro mix que está hiper mega bueno si probáis esto es que vais a tener un vicio para toda la vida y esto es nuevo tío son pistachos crudos pelados necesito probar esta fantasía si te gustan los pistachos tú también lo necesitas por lo menos una vez y esto es pues nada una monodosis de nueces que bueno para días como por ejemplo el domingo que nos vamos a la Warner que también lo grabaré para subirlo pues viene genial así no hay que llevar tanto tupper crema de almendras que hacía muchísimo que no la cogía solo tenía crema de cacahuete y esta me encanta y esto son otras cositas bueno esto es aceite de spray que es de sabor sal marina lo hay de un montón de sabores y esto ya es pues cuidado ¿no? tipo esto es un cofre de coco que lleva pues loción corporal lleva esfoliante lleva crema para la ducha estos son la gama hidralift para la cara la de día y la de noche me la pongo siempre después de lavarme con agua micelar esto es una mascarilla del pelo que creo que no se ve con el sol jopetis jopetis reparador intensivo lo he utilizado mucho en preparación y la verdad es que va súper bien también para desenredarlo guay y esto son unas toallitas nuevas que han sacado de Procis que bueno pues ya os contaré que tal la verdad huelen súper bien las he abierto para olerlas y huelen genial y ahora os enseño los congelados y ahora os enseño todo comida súper buena congelada lo de aquí es súper fit ¿vale? luego por ahí hay un poco más de comida libre pero os enseño todo esto por ejemplo seguramente sea hoy mi cena esto es pues arroz con pollo alto en proteína arroz con pollo tandoori este es de sabor miel y mantequilla esto es batata o sea aboneado con cerdo deshilachado que está brutal este es mi favorito el pulled pork esto es pollo son 300 gramos de pechuga de pollo que está súper buena se hace todo en el microondas o sea esto en 6 minutos está listo en el microondas aquí tenemos este también es de la gama diet tenemos de la gama high protein de la gama diet y pues gama normal esto es pollo di camasala está hiper mega bueno y esto es pasta con ternera y tomate está súper súper bueno ah no ternera no pavo raúl de pavo estos son caprichitos para cuando hagamos una comida libre pero están bastante bien de macros son estos son los típicos culán que venden en el mercado pero con muy buenos macros de chocolate y de peanut butter del chocolate me encanta el de peanut butter es la primera vez que vamos a probarlo cuando hagamos una comida libre casera estos son helados melty no los he probado jamás pero son bajos en azúcares tienen muy buenos macros así que los voy a probar luego tenemos también por aquí calzone hay 4 quesos y mediterráneo pizza proteica de pollo y pimientos esta es de las pizzas artesanas esta es la caprichosa pero la hay también margarita la hay pepperoni que está brutal también la hay pepperoni de esta y me encanta me vuelven loca las dos estos son mis básicos diarios hamburguesas de pollo y hamburguesas de pavo lo habéis visto muchísimo en el canal porque es con lo que me he preparado estos son unos panes tío que están mega buenos no sé si os los he enseñado alguna vez los hago en la airfryer en unos 8 minutos de sabor pizza de sabor cheddar los hay también tradicional de ajo lo que pasa es que los de ajo a mi la verdad es que me sientan un poco pesados se quedan como así y están súper esponjosos súper ricos los recomiendo totalmente empanadas de jamón y queso de cebolla caramelizada y este es de cheeseburger está súper rico la verdad y esto no lo he probado jamás vale son quesadillas y burritos estos si son bastante altos en calorías tienen unas 400 bueno bastante altos en comparación con todo lo demás me refiero 400-500 calorías tienen bastante grasas pero yo creo que prometen bastante así que para una comida libre pues sí que lo sí que lo he cogido son de pollo este también era de de chorizo y queso y este burrito es de desayuno que lleva huevos salchichas no sé ya probaré y os enseñaré y esto me flipa y tiene muy buenos macros esto es pollo empanado que lo hago también en la airfryer todo lo hago en la airfryer las pisas no porque no caben eso va al horno pero todo lo demás en la airfryer la verdad es que está súper rico y también pues para comidas libres o días que haya una comida que nos haya faltado y que haya que meter un poquito más de hidrato o de lo que sea y pues eso es todo wey bueno chicos pues ha llegado esa parte del vídeo en el que tú y yo nos sentamos a hablar y yo te cuento cositas de cómo estoy haciendo todo bien ya sabéis que no me gusta mucho a mí hablar de cantidades nunca ni en definición ni en volumen porque al final es una cosa súper personal y que realmente hay que individualizar es decir lo que a mí me sirve no te tiene por qué servir a ti ni muchísimo menos es más yo he tenido volúmenes de una manera definiciones de una forma he bajado subido con X cantidad de comida en otro momento de mi vida he necesitado más menos comida más menos cardio en función de cómo estaba a nivel pues anímico mental de movimiento físico diario no es lo mismo cuando estás sentado y no te mueves de una oficina a cuando estás pues no sé trabajando en de azafata como he podido estar en alguna preparación y que no paraba o sea que me movía más que un garbanzo en la boca a un viejo con lo cual al final hay que siempre individualizar pero soy consciente de que es algo que genera mucha curiosidad y al final como el físico de ahora y el objetivo de ahora no es bajar no creo que nadie vaya a decir me voy a poner la comida que está Carmen Díaz para tener el físico de Carmen Díaz porque no es lo mismo que un físico de competición entiendo que bueno que cuando una persona en competición saca el estoy comiendo pues 1500 o 800 o 2300 tú puedes decir voy a comer muy poco para estar con esta persona o uff y yo por qué tengo que comer tan poco y esta persona comer tanto si esa persona está súper seca y va a estar súper bien y por qué a mí me cuesta tanto ¿no? en Bonome creo que las cosas son un poco diferentes y que nadie se asusta por más cantidades de comida entonces en este vídeo no os lo voy a contar pero si me dejáis al menos 400 likes en este vídeo me comprometo a contaros mis macros y mis calorías al detalle siendo súper mega sincera ¿vale? teniendo en cuenta tanto mis comidas diarias como los dos chits semanales que estoy haciendo generalmente una de las comidas libres es en la calle tipo pues una hamburguesa una pizza lo que visteis en el vídeo anterior del sushi y la otra comida es una comida libre que hacemos en casa o sea tipo pues no sé pisas de proci o lo que habéis visto de las quesadillas o no sé hago cualquier cosa que se nos antoje pero haciéndola en casa porque al final bueno pues el domingo es más cómodo quedarnos en casa en vez de salir de noche para empezar luego el lunes tempranito por la mañana y eso son dos comidas libres que obviamente cuentan y que te suben muy mucho la comida semanal hay que ser realistas y ser conscientes de que las comidas libres cuentan que es algo que a veces pues se nos pasa por alto y pensamos sobre todo en definición ya no en volumen sino en definición pensamos que estamos haciendo todo súper bien pero que no bajamos y luego es que nos estamos cargando ese déficit o incluso superando el déficit y poniéndonos casi en superávit con la comida libre porque nos ponemos hasta el mismo ya me entendéis que yo también he cometido ese error muchísimas veces en muchísimos años con lo cual de verdad que lo entiendo y que son muy conscientes de que no nos damos cuenta pero sucede y estas comidas libres también suman a la media semana así que si me dejáis eso 400 likes yo me comprometo a subiros todo al detalle de mis comidas con cantidades con macro con calorías así que dale a esa manita arriba que no te cuesta nada y a mí como creadora de contenido de verdad que me apoyan un montón y que significa muchísimo al final yo todo lo que hago lo hago para aportaros y el hecho de que vosotros interaccionáis conmigo de que me dejéis pues un like un comentario de que me mencionéis de que me compartáis es lo que hace que yo vea pues que ese contenido llega que os gusta y que os estoy aportando entonces lo que le da sentido al hecho de seguir creando cositas que bueno tengo un montón de cosas en mente este domingo voy a volver a grabar un vídeo para el jueves que viene y voy a grabar la semana completa para subir mis entrenamientos mi dieta y que tengáis una semana conmigo en el canal dentro de dos semanitas no olvides que cualquier cosa de verdad que quieras ver si se te ocurre un experimento fitness que hacía antes en el canal tengo entrenando en ayunas tengo haciendo dieta de no sé qué me lo puedes dejar ahí abajo y de verdad que me pongo con ello al estar al no estar en preparación para competir hasta dentro de un año puedo ser más flexible y puedo hacer este tipo de cosas y bien como habéis visto mi dieta de volumen es bastante variada excepto en el pre-entreno que sí que lo tengo fijo porque me gusta muchísimo la combinación de crema de arroz con proteína bien sea proteína vegetal o bien sea caseína con crema de cacahuete o crema de almendras puedo ir variando de sabores de la crema de cacahuete que en Procisa hay un montón hay la orgánica la normal de chocolate blanco de chocolate normal hay no sé al caramelo o sea es que hay un montón de sabores y sí que es cierto que ahí voy variando pero la combinación me gusta mantenerla los fines de semana desayuno cuando no entreno a mediodía sobre todo los domingos desayuno siempre 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 mi cosa favorita del universo que es pan con jamón y estoy metiendo fruta que en este vídeo no la habéis visto pero en la segunda merienda y si no en la cena sí que cae tengo ahora mismo en la nevera mandarinas y fresas que me vuelven loca hemos cogido las fresas del Mercadona que estaban teniendo una pinta que los flipas y como me gustan muchísimas pues las he cogido los frutos rojos congelados la verdad es que a mí no me gustan yo sé que son muy top pero a mí personalmente me saben súper mega ácidos me habéis dicho algunos que cuando los llevas más tiempo comiendo te acostumbras y te gustan pero yo los probé y sinceramente es que no me gustaron nada de nada y esas frutas sí me gustan los kiwis también meto de vez en cuando plátano plátano siempre hay en la nevera por picotear o cuando falta que hayamos hecho arroz de menos o que no haya antojo de lo que sea siempre hay hidratos fáciles en la nevera sí que lo que estoy metiendo menos son verduras porque al final son muchas cantidades y lo estoy metiendo en forma de greens no es lo mismo verduras que greens pero hay veces que bueno pues que lo hacemos así sí que tengo verduras en casa tengo cebolla tengo pimientos para hacer fajitas pero no lo meto todos los días o soy súper mega sincera no lo meto todos los días porque me encuentro bastante saciada y además generalmente vamos siempre pillados de tiempo y no me paro a cocinar me gusta mucho la tarta de zanahoria que esto no es una verdura pero me gusta mucho la tarta de zanahoria os puedo traer también una receta al canal que me sale súper mega buena la hago al horno llevo haciéndola desde 2000 creo que 17 que empecé a prepararme yo por primera vez no pretendía competir ni muchísimo menos todavía pero sí que llegué a un punto donde se queda bastante guay creo que tengo un vídeo muy muy antiguo en el canal de esto hablando de mis primeras preparaciones de cómo empecé a hacerlo todo desde mis inicios de por qué empecé a competir y bueno pues eso habéis visto un día en mi dieta actual faltaría la cena que seguramente sea pues algún congelado de process porque será muy tarde y no apetezca cocinar aunque suelo meter patatas patatas en la airfryer con ternera o con salmón eso también es un poco fijo por así decirlo ternera o salmón en la cena pollo en la comida y bueno pues o con pasta o con patatas o con tortitas o fajitas o ñoquis que me encantan la verdad es que están súper buenos me he cogido ahora nuevo las piratinas que nunca las he probado de hecho están en la nevera guardadas y todavía no las he probado así que ya os contaré qué tal para ir variando un poco porque bueno pues en preparación al final sí que es más sota caballo y rey porque no hay mucho más porque sí que se nota la calidad de los alimentos sí que se nota lo que estamos metiendo no hay tanta variación y por supuesto no puedo meter como hacemos ahora que de vez en cuando metemos los cabecitos las bolitas estas de queso que os he enseñado en el unboxing pues de eso lo meto a lo mejor si nos hemos movido más y el entreno ha sido pues muy intenso para llegar a la comida así que metemos para lo mejor pues dos o tres en el almuerzo o meto una barrita de procesos de proteína que están súper buenas la verdad es que están muy ricas he probado todas las de la gama de protein las de melty las melty son más altas en calorías tienen más grasillas y más cosas no son tan limpias las 10 las 0 y están geniales la verdad así que bueno pues para un caprichito de vez en cuando va muy bien y nada la verdad es que estoy comiendo bastante soy sincera estoy comiendo bastante a veces hasta que me estoy moviendo poco pero estoy progresando mogollón en los entrenamientos y noto mucho el tener comida la verdad es que noto un montón el tener comida en cuanto a energía obviamente en cuanto al estado de ánimo también se nota mogollón el hecho de progresar cada vez más en pesos en el gym en no sé en mover pues 100 kilos en discos en buenos días en meter como habéis dicho en el vídeo 200 kilos en una prensa yo no entreno a fuerza ya sabéis que mi entrenamiento es diferente que además el físico de una bikini pues hay que tener cuidado con el tamaño con la cintura es muy importante de verdad mantener una cintura pequeña y no se puede forzar esa dilatación abdominal ni con comida ni con el entrenamiento porque en serio es que se distiende y luego a la larga se acaba notando yo lo he sufrido en mi propia piel y luego es complicado de revertir y de volver a tener esa cinturita pequeña que se tiene en la categoría cuando yo hablo de estas cosas recuerda siempre que yo estoy hablando de un físico de competición no un físico normal de ir a la playa precioso que puede tener cualquier persona que simplemente entrene en el gym por movernos porque al final es salud y nada me enrollo una presión chicos que espero que os haya gustado un montón el vídeo espero que te haya gustado el entrenamiento de pierna con mi conjunto nuevo siempre todo al rojo es mi color favorito ya sabéis que competí de rojo y bueno pues cada vez que tengo algo rojo me encanta siempre llevo también los morros rojos desde los 15 años llevo utilizando siempre el mismo pintalabios de hecho es que no he cambiado de pintalabios sigue siendo el mismo un poco distinto el formato bueno porque cambiaron el formato de la marca pero es el mismo número el mismo todo y eso pues nada chavales que espero que tengáis una muy buena semana que lo paséis súper bien el fin de que os mováis que no dejéis de entrenar aunque sea fin de semana y que os mantengáis activos que movimiento es salud y salud es más años de vida con más calidad de vida y comer por favor nutriros bien descansar bien beber mucha agua que es súper importante que estemos bien hidratados y no olvides por favor dejarme tu manita arriba suscribirte al canal ponerte la campanita de las notificaciones y seguirme en instagram que publico contenido diario de post de entrenamientos de hecho tenéis un entrenamiento de hombro tenéis un release de motivación súper mega reciente tenéis muchísimas cositas y también pues en las historias intento subir contenido diario de entrenamiento de nutrición y siempre podéis preguntarme cualquier cosita cualquier duda de verdad que yo estoy encantada de poder resolverla de poder aconsejaros en lo que sea y por cierto os recuerdo que tengo un sorteo durante todo el mes de marzo utilizando mi código caramendías en toda la web de procis de 150 euros cualquier compra de verdad cualquier importe no importa como si son 2 euros por pillar yo que sé pues una monodosis también vale en el sorteo podéis participar las veces que queráis lo único que tenéis que hacer es utilizar mi código y enviarme el número de TRZ para que yo lo meta y bueno pues cuando llegue el día 1 de abril pues haremos el sorteo y lo publicaremos por Instagram muchísimas gracias de verdad siempre por todo vuestro apoyo que para mí es súper mega importante y os mando un beso enorme nos vemos muy pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!